Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Es usted el señor Javier González? Sí, sí, soy yo. Buenas tardes. Somos del órgano electoral clube nacional. Vengo a notificarle de que usted ha sido sorteado para cumplir como jurado electoral. La reunión va a ser el lunes y la capacitación va a ser el miércoles. Por favor, le ruego estar puntual en el recinto electoral que mencionamos en el memorándum. Listo, claro que sí. Por favor, le ruego firmar la constancia. Gracias, gracias. Hasta luego. Bueno, me tocó ser jurado electoral. Es una experiencia que de seguro será maravillosa y es un papel crucial para el correcto desenvolvimiento de las elecciones generales. A mí me designaron mediante un memorándum, pero puede ser también mediante la página web del órgano electoral plurinacional, www.oep.org.bo, mediante periódicos locales y también mediante mensajes de texto. Yo seré tu guía a través de este viaje para conocer cómo es ser jurado electoral. Acompáñame que será una experiencia maravillosa. Acompáñame que será jurado electoral. Gracias. Acompáñame.